Ando despacito para no llegar Si sabe que llego no se alegrará Vengo por mi ropa pero puede ser Que en la puerta me de cuenta que quiero volver Hace dos semanas que le conocí Y hace dos semanas que me fui de aquí Si papá pregunta no sé qué decir Cogeré mis cosas y ojos que te vieron ir Mamita, la niña le ha cubierto otra cosita Y ahora que no está, ¿quién va a convencer a papá? Mamita, mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi mamá Y me pasó los días preguntándome ¿Por qué será? ¿Por qué? Hace mucho tiempo que te fuiste tú Mamita, la niña le ha cubierto otra cosita Y ahora que no está, ¿quién va a convencer a papá? Mamita, mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi papá Y me pasó los días preguntándome Mamita, la niña le ha cubierto otra cosita Y ahora que no está, ¿quién va a convencer a papá? Mamita, mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi mamá Y me pasó los días preguntándome ¿Por qué será? Mamita, otra cosita Y me pasó los días preguntándome Mamita, la niña le ha cubierto otra cosita Y ahora que no está, ¿quién va a convencer a papá? Mamita, mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi mamá Y me pasó los días preguntándome ¡Gracias! ¡Gracias!